¡Hola muchachos! Estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos con Arjay. Vamos para Live de parte de Casa de Dios y estamos a punto de registrarnos. ¿Y de qué va a tratar el evento? Pues mira, van a hacer conferencias para jóvenes, bandas musicales de diferentes grupos. Entonces, sí, los he estado muy inactivo en todo este tiempo, pero también porque no he tenido donde grabar. Sin embargo, se vienen varios videos y... Erwin, ¿no quieres salir? ¿Quieres salir? Ah, sí, quieres salir Erwin. ¿Quieres decir algo? No, gracias. Él no gracias. Lo voy a hacer meme. No, gracias. Por cierto, no viene Daniel conmigo ni nadie. Esta vez me tocó solito. Bueno, terminas de hacer la foto y te pedas a la pared. Ah, gracias. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Erwin. ¡Wow! ¡Miradísima! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Flash! ¡Fue un accidente! ¿Qué te tiras? ¿A quién? ¿Eso es tu trabos en el colegio? Queremos entradas. Muy pegaditas, tal vez, ¿no? Esto es lo que me ha enseñado... ...a hacer en el colegio. ¿Todo es tu trabos? ¿A allá nos tenemos que ir a meter? ¿Para qué amor? ¿Ah? ¿En la bicicleta? ¿En la bicicleta? ...ahí... ¡Arancilla! ¡Arambúllame! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué cámaras, arambulla! Que onda muchachas, estamos aquí De nuevo No pude grabar nada más de lo que estaba Allá afuera, porque Que aburrido, o sea, estuvimos esperando casi Como hora y media por ahí Pero ya estamos aquí Estamos con Sergio Estaba dormido Y también con este señor Ahí está Sergio, vos conoces un poco de lo que vamos a hacer ahorita O lo que va a haber No te acuerdas Pues ahorita les voy a mostrar el escenario Eso es, hermano Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Y esto se va a controlar AAAAAA Música ¡Suscríbete! 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 Gracias a las personas que se han suscrito, hay muchas personas en Facebook que no me conocían y ahora me conocen. Vayan a ver los videos anteriores, si puede que les gusten. También gracias a los que han estado desde el principio con Germo. Les comento de que ya dentro de pocos días van a venir nuevos videos, mejores, con mejor contenido, la cámara. Pero bueno, espero verlos en el próximo video y como me despido ahora. Adiós. Dije adiós.